Ana Lucía Villa, directora de apoyo fiscal del Ministerio de Hacienda desde hace más de una década y quien ha figurado en la prensa como la funcionaria que criticó los bonos de agua, había avalado en 2008 ese modelo de negocios. En carta de respuesta, Alberto Carrasquilla, cuando éste ya era gerente de Configura, su firma particular. Juliana Ramírez. Eso ha sido una verdadera lucha. Cinco años antes de que Ana Lucía Villa, alta funcionaria del Ministerio de Hacienda, concediera esta entrevista a primera página en la que definió los bonos de agua que tomaron 117 municipios con una forma de financiamiento altamente costosa, le envió esta respuesta al exministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla. En esta carta, la directora de apoyo fiscal del Ministerio de Hacienda le responde a Carrasquilla varias preguntas relacionadas con lo que después se conoció como el negocio de bonos de agua. Yo creo que la doctora Ana Lucía Villa está en deuda a partir de este documento de explicarle al país a partir de qué momento ella como alta funcionaria del Ministerio de Hacienda tiene que ver con los asuntos de los bonos Carrasquilla. Aunque en la entrevista de primera página, Ana Lucía Villa dijo que detectó la problemática de bonos de agua solo cuando el entonces ministro de Vivienda, Germán Vargas Lleras, llamó la atención sobre las obras que se financiaron con ese esquema, pero que no se terminaron ni iniciaron. La carta de 2008 de la funcionaria demostraría que Villa conocía las intenciones de Configura en negocios como los de los bonos. Los departamentos, distritos y municipios se hayan facultados legalmente para celebrar operaciones de crédito público, pagar el servicio de la deuda adquirida y pignorar los recursos como garantía del servicio de la financiación. Esta comunicación de la directora de apoyo fiscal del Ministerio de Hacienda era suministrada por Configura a los intermediarios que iban a convencer alcaldes y concejales de endeudarse con los bonos de agua y era mostrada como una especie de validación del negocio por parte del ministerio. En el documento Villa le responde a Carrasquilla preguntas como Si un mandatario solicita aprobación al DAF para iniciar una operación de crédito en los términos exbosados en la carta anexa, ¿contaría con su aprobación? Hay otra pregunta directa a la doctora Ana Lucía Villa y al ministro Carrasquilla y en general al Ministerio de Hacienda. Todos y cada uno de los municipios que se endeudaron de los 117 cumplieron, por lo menos formalmente cumplieron con los requisitos mínimos que establecía la ley. En esta carta Ana Lucía Villa le advierte a Carrasquilla que existe una restricción para endeudar a los municipios que consiste en la ley 358 de 1997 en la que los intereses de la deuda no pueden superar por ningún motivo el 40% del ahorro operacional del municipio. Al parecer, esta ley no fue tenida en cuenta en algunos entes territoriales.